La puerta del aprendizaje Y yo creo que como homenaje a aquellos El otro día en el acto Y yo como homenaje A otro que no lo habéis hecho Os he mencionado Camina Camina Que es maravilloso Y le ha escrito un correo A la persona que le ha escrito Y digo lo siento muchísimo No hemos podido No estás entre los seis Pero mereces tratar Y le ha escrito un correo Agradeciéndole su Mi correo Que por si podemos leer La puerta si alguien se lo lee El nombre de ella Pues yo misma Que me estoy desando de leerla Este es de los que no estaba Ni los seis Pero no quiere decir nada Simplemente que Si hubiésemos hecho Un desplegable de 16 Hubiese estado Pero lo tenemos que limitar Por cuestiones de dinero Y no podemos gastar Más en ¿Vale? Ahora es la puerta Del aprendizaje De Gloria Bueno Si Tiene que ver con la foto Lógicamente Porque hay aquí una puerta Una puerta Que hace de pizarra En la foto Y ella ha hecho El relato sobre esa puerta Que hace de pizarra No tiene una pizarra Y es que no es una puerta Un ligero pinchazo La sacó de su ensoñación Registró su descalzo pie En busca del responsable Pero solo halló Ampollas y durezas Recogió el cántaro A medio llenar del suelo Y se dispuso a recorrer El largo camino Hasta su casa Dificultado por los rayos de sol Que se colaban entre los jirones De su ropa Y la agotaban Ella realizaba este largo Recorrido a diario Junto al resto de tareas Que le habían sido encomendadas Mientras su hermano pequeño Acudía a una abarrotada escuela A labrar su futuro Cuando su hermano volvía a casa Enseñaba al resto de sus hermanas Lo que había aprendido El método era simple Un trozo minúsculo De piedra rojiza La desventijada puerta de casa Con la función de pizarra Y la máxima atención Para ella Era la mejor parte del día La oportunidad de ser partícipe De aquello que tan injustamente Le había sido negado Su hermano enfermó Pero no hubo medicación Un pupitre prematuramente Arrebatado a su usual ocupante Quedó vacante en la escuela Un pupitre rápidamente Asignado a otro alumno Un pupitre que no fue Ni para ella Ni para sus hermanas Un pupitre que significó La pérdida de aprendizaje Para ellas Y de posibles brillantes mentes Para el mundo Una pena porque no hemos podido Pero bueno Ya Lo hemos disfrutado Con su lectura Música Música Gracias por ver el video.